Antes de comenzar este vídeo queremos invitarte a formar parte de la comunidad de usuarios Nvidia Shield hispanoparlante en Telegram donde ya somos más de 150 miembros donde día a día estamos aclarando dudas y compartiendo conocimientos sobre esta plataforma ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Hoy me encuentro probando el juego Deer 4 en la Nvidia Shield Android TV Un saludo para el amigo Marcelo quien nos ha colaborado con este grandioso juego y un saludo a todos los usuarios de nuestra comunidad que día a día se vuelve más grande Este juego se está ejecutando mediante el servicio de GeForce Now y pues nos voy a dejar acá con la intro y seguimos Correr en darte es una aventura sin igual El coche fluye a través de las curvas Es como la música Una vez coges el ritmo comienzas a danzar peligrosamente al filo del control La adrenalina corre por tus venas y el mundo entero se desvanece Hasta que solo quedáis el coche, la competición y tú Sé intrépido La adrenalina corre por tus venas y el mundo entero se desvanece Hola, te doy la bienvenida a Dirt 4 Estoy aquí para ayudarte a llegar a ser una leyenda de la conducción ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? Y bueno, acá estamos en la pantalla de perfil de jugador Acá tenemos que iniciar nuestro perfil de jugador Como ya lo mencioné Y bueno, vamos a ver qué nombre colocamos acá Todo el juego es compatible con el Gamepack Shield Para quien se lo esté preguntando Pero también es compatible como todos los juegos de GeForce Now Con teclado y ratón Recuerden que este soporte en su totalidad Fue añadido a todos los juegos del servicio En la última actualización de sistema de la NVIDIA SHIELD TV Ok Acá vamos a colocar el nombre NVIDIA Android Que vendría siendo el nombre del canal un poco acortado A ver, estoy usando el Gamepack Shield Ok No le di a aceptar Creo que le di al botón B No debí regresar Tenía Bueno, me equivoqué acá Vamos a colocarlo otra vez Y bueno, como les había comentado al principio del video Marcelo de la comunidad del canal Nos colaboró con este juego Y pues queríamos hablar un poco sobre lo que es DIRT 4 Ok, acá nos pide el apellido del jugador Vamos a colocar Gaming Ok, acá lo escribí con el teclado un poco más rápido Vamos a elegir la apariencia del piloto Ok, acá nos dice que creemos o iniciemos sesión en una cuenta RACE NEC Que viene siendo parecido a lo que era el autolog de NIC4SP Pero por ahora vamos a saltar este paso Vamos a empezar por lo esencial ¿Qué tipo de experiencia buscas a la hora de conducir un coche? Bueno, acá voy a elegir el estilo de conducción gamer Porque yo vengo a divertirme Yo no soy amigo de la simulación Pero bueno, vamos a elegir simulación mejor Porque DIRT 3 ya supuso un reto bastante grande en el aspecto de simulación Te doy la bienvenida a Fitzroy, Australia Es un lugar genial para conducir un coche de rally No tienes la presión de la competición Pero hoy andan algunos cazatalentos por aquí Quien sabe, hasta podrías ganarte un puesto en algún equipo profesional Tu copiloto e instructor de hoy es uno de los mejores Aprovecha su ayuda y que tengas mucha suerte Este es un Ford Fiesta R2 que ha preparado M Sport Es de tracción delantera con caja de cambio secuencial Y aunque tiene un motor pequeño, es duro de pelar Un buen coche para empezar Te voy a decir la cuenta atrás como haría al comienzo de una etapa Cuando me escuches decir ya, pisa el acelerador 5, 4, 3, 2, 1, dale Muy bien, veamos como pierde velocidad el coche Suelta el acelerador y verás como desacelera Cuando acabes, vuelve a coger velocidad Se aproxima a una curva Usa los frenos para hacer que el coche aminore Y después, toma la curva con suavidad Haz lo mismo en la siguiente serie de curvas Coge el ritmo Para que te ayude a avanzar tendrás que escuchar mis notas Utilizaremos el sistema 6-1 El 6 es una curva rápida y abierta Y el 1, una lenta y cerrada Derecha 6 E izquierda 5 sobre Loma 80 por Baden 80 Izquierda 5 Para derecha 4 E izquierda 3 sobre Loma No atajes Para derecha 5 Baden Loma Otros descriptores que escucharán son Escuadra Horquilla Y giro cerrado En estas curvas puede que prefieras usar el freno de mano Pruébalo en el... Próximo cruce Baden Baden Derecha 5 Loma Orquilla Izquierda Baches 60 Fantástico Espero que te haya quedado claro Te voy a ir cantando notas de ruta durante el resto de la etapa Para que te hagas una idea de cómo es una etapa Derecha 5 Ojo Posible salto en Loma Derecha 5 Baden Bache Fuente 10 por Baden Y posible salto en Loma 80 Hasta meta Hasta meta Ve despacio hasta el oficial Muy buena Un poco desastroso el gameplay Y bueno, me disculpan por eso Pero también he disfrutado Genial Espero que haya sido divertido Teniendo en cuenta cómo conduces El nivel de dificultad piloto es el adecuado para ti Pero cámbialo si quieres Por algún sitio hay que empezar La próxima parada es la famosa Academia Dirti del estado de Washington en Estados Unidos Podrás practicar cuanto quieras Te doy la bienvenida a la Academia Dirt Es perfecta para practicar y aprender algunas técnicas fundamentales Vamos a dar una vuelta para empezar a acostumbrarnos al coche Este tiene más potencia que el que condujiste en Australia Y verás que responde mejor en las curvas Y bueno, acá nos sueltan en la Academia Para que nos acostumbremos a la conducción del coche A hacer derrapes A tener toda la La jugabilidad clara Acá vamos a revisar los ajustes gráficos Porque Creo que viene Configurado en bajo Ahora, como podemos ver acá Los gráficos avanzados Eso también dependiendo De nuestra conexión Y bueno, ya aquí Lo que nos quedaría es practicar Pero como les dije al principio del video Esto es solamente un primer vistazo A lo que es Dirt 4 Ya traeremos un gameplay más elaborado Por ahora no me queda más que despedirme Invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Dejen su buen like Comenten Y será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!